Son las 9.02 minutos, José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia, está con nosotros. Vamos a analizar un poco con él el discurso del presidente y cualquier otro tema que surja. María Elena. Buenos días, ministro. Lo primero es la evaluación que usted hace, no solo del discurso, sino de las críticas de la oposición y de otros sectores, que me imagino que ya las habrá leído o escuchado, y unido a esto, para poder pasar del anuncio hecho por el presidente a los hechos concretos, de dónde van a salir los recursos, por ejemplo, para los aumentos a policías y militares y los recursos para ese revolucionario sistema de transporte. O sea, su evaluación y recursos para esos proyectos. Bueno, ante todo, muy buenos días. Gracias, Anibelca, María Elena, Julio Martínez Pozo, Eury, Melton Pineda, Oli Matos y José La Luz. Y sobre todo también a todos aquellos amigas y amigos radio oyentes y televidentes, ¿verdad? Sí, así es. Que siguen el sol de la mañana. Gracias a usted por estar aquí con nosotros. Bueno, feliz de estar aquí hoy con ustedes, de compartir el punto de vista nuestro y de responder a todas las preguntas e inquietudes que tengan. Iniciando por la pregunta de María Elena, realmente el discurso del presidente fue un discurso contundente, extenso, donde pudo hacer un recuento, como manda la ley de las memorias, un informe al Congreso y al país de la gestión del último año de gobierno. Y en este caso también enumeró alguna de lo que tuvo que ver con su primer cuatrienio. Ahí pudo, en primer lugar, dar una, con cifras, con cifras que son, que están ahí, de lo que es la República Dominicana, del crecimiento, de cómo ven los organismos internacionales y los otros países a nuestro país, a la República Dominicana. Hoy, en la prensa nacional, salen una cantidad de cuadros, de comparaciones con otros países del continente, de la región, y vemos cómo la República Dominicana tiene una posición envidiable y que es un referente de otros gobiernos. El presidente tiene un crecimiento en los últimos tres años, del 14, 15, 16, del 7.1%, liderando toda América Latina, todo el continente americano. Esos números están ahí, no lo decimos nosotros, sino que son avalados por el Fondo Monetario, que siempre, como ustedes saben, hace una semana, hizo una revisión. Y son avalados por los chinos, venezolanos, cubanos, puertorriqueños, indianos que están viniendo para acá. Por eso es que vienen, porque la economía está bien. También el Banco Mundial, la Cepal, por todos los organismos internacionales. Así es. Y, inclusive, esos organismos hablan de que la República Dominicana, en este 2017, también seguirá lidereando, tiene todo el potencial para seguir esos niveles de crecimiento. Vemos también, como por efecto de una inflación baja, también los ingresos de las personas se aprecia. Y también, en términos regionales, aunque estamos todavía con sueldo muy deprimido, pero en términos relativos, somos el país que también más crece en ese sentido. Es decir, con crecimiento, una baja inflación, permite que el salario real de la gente crezca y se aprecie más que en cualquier otro lado. Pero también estamos entre los líderes en la creación de empleos. Estamos hablando que en el año 2012, 2016, solo Ecuador y Honduras, en términos relativos, crearon más empleos que nosotros. Y eso significó para el país la creación de 480 mil nuevos empleos. En el primer periodo del presidente. En el primer periodo del presidente. Estamos arriba de Panamá, de Paraguay, de Colombia, de Chile, de Perú, de México, de Guatemala, de Costa Rica y de todos los otros. Solamente estamos prácticamente empatados con Honduras y por debajo de Ecuador. En lo que tiene que ver con la inflación, bueno, es el penúltimo país con moneda no dolarizada que tiene la más baja inflación. Solo Costa Rica tiene una inflación por debajo de nuestra. En el año 2014 al 2016 tenemos una inflación acumulada de 2.7%. Eso es la segunda más baja. E incluidos los países dolarizados como son El Salvador, Panamá y Ecuador. Solo dos países están por debajo de nosotros en términos de inflación, que es El Salvador y Ecuador. ¿Los dos países dolarizados están por debajo de nosotros? Sí, los dos dolarizados. ¿Los tres? Dos. Sí. ¿Y te empiezan a plantear? Porque la dolarización te mantiene... No es la manera cambiaria, tú no tienes... Cuando vemos la reducción de pobreza en los últimos cuatro años, vemos que nuestro país alcanza... Es el país que más, en términos relativos, más ha reducido pobreza, con un 12.2%. Más que todos los otros países de América Latina. Luego nos siguen a nosotros, que han reducido pobreza, Paraguay, luego Bolivia, luego Brasil, Colombia, Perú, El Salvador, Costa Rica. Todos han reducido, exceptuando tres países, que es México, Venezuela y Argentina, que la pobreza ha aumentado. Y esto significó, ese 12.5%, significó que 1.072.000 pobres, personas que estaban en pobreza o indigencia, salieron de ello. ¿Quiere decir que son clase media? No. Son ahora, pasan una franja, que es la mayor en nuestro país... ¿Por qué tiempo le tiene un nombre a eso? Que es vulnerable. ¿Por qué se le dice vulnerable? Que no son pobres ni clase media. Porque es una franja que puede... Subir o bajar fácilmente. Subir o bajar muy fácilmente. Dependiendo cómo se comporta la macroeconomía. Va a bajar muy fácilmente cuando no se aplica o no se sostiene las políticas públicas y económicas. La inquietud de María Elena, además de este panorama, digamos, macroeconómico tan interesante... Voy a pasar, voy a pasar, pero como el presidente comenzó hablando de esa parte, y estoy analizando el discurso, que fue lo que me pidió María Elena, estoy validando esos datos macroeconómicos, que es lo que nos hace un país referente. Ok, ok, ok. Y así seguimos hablando en todo. Pero hoy en los periódicos saben también todos los... Los cuadros. Todos los países, lo que tienen que ver. Ha tanto que se habla aquí de nómina pública, y es verdad que salta. Bueno, no somos de los mayores, somos de los menores en América Latina en términos con relación al PIB en nómina pública. Y en las reservas de divisas, somos... El principal... Lo que más aumentamos reservas de divisas, igual que lo que más hemos bajado el déficit de cuenta corriente de la balanza de pago. Es decir, de un 6.5 que teníamos de déficit, pasamos a apenas un 1.5 de déficit en la balanza de pago. Y entonces, luego, María Elena, el presidente pasó a hacer un recuento de su... Cuatro años, del último año de gobierno, y de las políticas públicas implementadas en lo que tiene que ver con educación. La construcción de aulas, la mejora de la calidad de la educación que se está trabajando, reforzando a los profesores. Habló de la Tanda Extendida, donde hay más de un millón de niños en Tanda Extendida. Inauguración de escuelas por todas partes, como lo vemos todos los días. La construcción de las estancias infantiles, la atención a la primera, a los niños acabados de nacer, a la primera infancia de 0 a 5 años. Estamos... Se han inaugurado ya decenas de estancias infantiles, se van a construir 50. Tenemos más de 92 mil niños atendidos en las estancias y se espera que lleguemos directamente a 250 mil. Y llegar en la... con los... en el entorno a más de 6... a más de 500 mil niños atendidos en las estancias infantiles. Eso... eso son obras. Pero tenemos también, en lo que tiene que ver con la parte de construcción, toda la... una ejecución de lo que hablamos de la cantidad de obras de infraestructura y viales que se ha construido en el país. La... todas las circunvalaciones del Este, la Bávaro, la de Santiago. Bueno, un sinnúmero de obras que fueron... y que están ahí, que no son inventos. Luego también el presidente, lo que estamos haciendo en salud, se refirió, estamos construyendo ya... que se retrasó en el año 16, 15, 16, porque los procesos de pasarlo del Ministerio de Salud Pública a la OISOE, es un proceso tedioso, que hay que validar los contratos, toma meses, y luego pasar que la asignación es presupuestaria, y por eso nos retrasamos, pero ya, aceptados los mecanismos, comenzamos ya a inaugurar. Y se inauguraron la de Pedernales, la de... la de Cubierta, la de Jimaní, la de Juncalito, la de Igüey. Sí, señores, en educación hay que ver lo que pasó. Nosotros estuvimos en la de Igüey. El presidente está... y yo ahorita fuera... me refería de la parte de salud. En Igüey, todos esos hospitales se están construyendo con habitaciones de una y dos camas, con aire acondicionado, como decía el presidente. Eso es dignificando la vida del enfermo, de los dominicanos y de los que menos necesitan. El CENAS ha llegado... el seguro en el país ha llegado a más de un 70%, 3.5 millones de dominicanos asegurados. Estamos hablando de lo que ha hecho en agricultura. En agricultura, las visitas sorpresas, más de 160 visitas sorpresas, más de 100.000 empleos, más de 9.500 millones en proyectos productivos. Es lo que ha hecho con el microcrédito. En términos agropecuarios, en términos agropecuarios, tenemos la tasa, como dijo el presidente ayer, de préstamo más baja de la historia del país. Ni siquiera la tasa PRIME, la privilegiada de las grandes corporaciones del país, gozan de una tasa de interés del 8%. Y él explicó ayer lo que significaba. Es decir, el 911, el red vial, lo que hace. Es decir, es una obra de gobierno que el presidente presentó. Pero no solamente presentó una obra de gobierno interesante y que están ahí los hechos, sino que también el del sector energético, como habló, sino que también se fue a temas importantes para el 2017 y este 4N. Y estamos hablando que habló de seguridad, algo que llama tanto la atención. Porque aunque hemos bajado los índices de criminalidad, la delincuencia está presente en los actos que tienen que ver con el raterismo, el robo de cartera, de celular y de otras cosas. Presente en todos los barrios del país. Y entonces, una de las principales medidas, y que no se podía hacer nada partiendo, era si no se mejoraba la vida de quienes están llamados a cuidar a la población. Entonces, los recursos para esos aumentos. Que es los policías que están. Entonces, ahí vemos que hay, y sorprendió a todo el mundo, con aumentos que no nos los imaginábamos. Y eso son cosas positivas. Y por ahí se iniciará todo lo que tiene que ver con una mejora de la seguridad. Pero también se refirió al transporte. Otra de las situaciones que llama la atención a la clase media del país. Y presentó medidas concretas en el transporte. Crea una ley de movilidad y de transporte, que deberá cambiar y ayudar a transformar este gran caos en que vivimos. Pero también habló de lo que se está haciendo, la terminación de la línea 2B del metro, que se retrasó en unos meses. El teleférico que entra de Santo Domingo, que va a unir tres municipios del país. Santo Domingo, Norte, Este y el Distrito Nacional. Pero también habló de un problema que nos afecta a todos, el problema medioambiental. Y ya, esto no son promesas para hacer el 16, sino que ya hay siete proyectos, con un monto de casi 6 mil millones de pesos, que se están, que se comienzan a ejecutar, y que se ha creado una unidad especial, dirigida por el general de Luna Pichirilo, para trabajar en esos proyectos, totalmente despolitizados, que va a mantener y preservar el agua de nuestra tierra. Y voy ahora... Ella sigue preocupada por el dinero. Y voy ahora, voy ahora... ¿Qué va a sacrificar, ministro? Pero tú me dijiste... Déjalo, no me dijiste... Tú me dijiste tres cosas. La primera ya la respondía. Mediante evaluación del discurso. ¿De dónde van a sacar los recursos y la oposición? Y las tres, te las voy a responder. Los recursos, José Ramón. ¿De dónde salen? Pero déjame... Déjame... Falta no para el discurso. Bueno, es que así como fue extenso el discurso, por las realizaciones, tenemos que explicar todo lo que ha hecho. Sí, para que menos tiempo. Todo lo que ha hecho. Entonces, los recursos. Vamos a ver. Vamos a los recursos. Los recursos para el sector salud, el presidente ya lo tenía previsto en el presupuesto. Eran 3.500 millones de dólares, de pesos. Y están... Están puestos en el presupuesto. Lo de la policía no está... Lo de la policía nacional también son alrededor de 3.500 millones. Queríamos que entrara inmediatamente los dos, tanto la policía como las Fuerzas Armadas, que iniciaran ahora en febrero. Pero, para cuidar el presupuesto y saber de dónde obtenerlo, porque se han identificado las fuentes, tendrá que ser las Fuerzas Armadas como el presidente lo debe a partir de julio. Y la policía se le hizo retroactivo... No, retroactivo está a enero. El sueldo base a enero. De manera para poder cubrir. Porque las policías son los que están permanentemente en riesgo en la calle. Eso son en cuanto... Y en cuanto a la oposición, lo que yo estoy diciendo aquí son datos. Son hechos. Simplemente decir, mira, eso no es así. No se están construyendo escuelas. Los hospitales no se están construyendo. La tasa de interés del Banco Agrícola no es el 8, es el 10 o el 12. Porque son datos. No estamos inventando nada. Usted puede decir que en la promesa que estamos prometiendo más de la cuenta. Bueno, entonces lo analizaremos y lo veremos luego cuando se ejecuten las cosas. Pero en lo que estamos hablando de realizaciones y la rendición de cuentas del último año, solamente tienen que decir cuáles datos no son. Si estos datos que yo he dado acá, macroeconómicos, o las cifras que hemos dado de salida de la pobreza, o lo que tiene que ver con los hospitales y lo que se están haciendo, nosotros decimos que son hospitales de habitaciones de dos camas y son de siete, bueno, eso es mentira. Entonces, no sacan esas cosas. Pero después de decir que el otro tipo de cosas es decir y salir rápidamente que es fantasioso, que se ganó un Oscar, eso no tiene ninguna cosa. Nosotros no vamos a hablar mentira. Podemos equivocarnos en una cifra. Podemos equivocarnos, porque ahora revisaba yo unos datos y había una que decía que el crecimiento del crédito al sector privado había aumentado en 36.3. y otros 36.3. Y yo, qué raro me coincide. Antes de salir acá, lo revisé, hay unos 36.3 y otros 36.9. Bueno, pero eso podemos equivocarnos y que no lo saquen, lo equivocamos porque nos ayuda a mejorar. Bueno, la verdad es que usted ha hecho un replanteamiento de lo que fue el discurso del presidente. Sin embargo, con respecto, por ejemplo, al tema del crecimiento del empleo, hay un dato estadístico que muestran ustedes también a través de su Ministerio de Administración de Personal y es que casi el 50% de esos empleos creados se crearon a través de empleos públicos. Es decir, ha sido el Estado el principal contratador y esos empleos no necesariamente son generadores de riqueza. Eso es para que no lo explique. Junto al tema del manejo de todas esas promesas que planteó el presidente con las obligaciones con respecto a la deuda pública, que todos sabemos que está en unos niveles que los propios organismos internacionales le piden al gobierno que actúe con precaución frente a la situación actual. Sí. Comenzando por lo último, la deuda. La deuda del sector público no financiero está en un 36, 37%. Es una deuda que está por debajo de todas las deudas que se manejan en América Latina. Del promedio de la deuda. Ahora, cuando agregamos el sector público financiero... Pero permítame, sin contar con la gran ayuda que le dio el gobierno que ustedes más han atacado, el gobierno del presidente Hipólito Mejía, con la aprobación de la ley de seguridad social que le puso los recursos de los fondos de pensiones, los cuales en su mayoría están al servicio de... No, ellos lo invierten donde le sacan mayor provecho. Pero es que lo van a invertir en... Porque las tasas son mejores. En el Banco Central lo hacen, si es en bonos, de otros... Y lo invierten donde crean en esa parte. Pero la deuda del gobierno central, del sector público no financiero, es una deuda que está por debajo del 37%. Y eso no es preocupante. Ahora, ¿qué nos lleva a preocupación? Bueno, la deuda que viene arrastrándose de la crisis bancaria. El déficit cuasifiscal. Que es el déficit cuasifiscal. Que fue culpa del otro gobierno. Que viene ya... Tiene ya más de 16 años. Es la herencia de Baez. De Buenaventura Baez. Entonces, de todos modos, el país está respondiendo con su crecimiento, con la entrada de divisas... ¿Dónde anda esa deuda ahora mismo? ¿12% del PIB? No, un 10% del PIB. O sea, 150% más que lo que invertimos en educación. Sí. Un solo capítulo de corrupción. Pero otro sector responsable de esa deuda es el sector eléctrico. El sector eléctrico... En los últimos... ¿Tiene, Eury? ¿Cómo que se habla ahora? Tiene que tú lo quisiste mencionar. En los últimos 11 años ha pesado sobre la deuda. Más de 1.100 millones de dólares. De 11.000 millones de dólares. 11.000 millones de dólares. Estamos hablando que de los 26.000 millones de dólares que tenemos, que es el 37% de... ¿540.000 millones de pesos? Cerca del 40%. Cerca del 40%. Corresponde a un déficit de un sector eléctrico que hemos tenido que subsidiar, que es caro, que es deficiente, que no le da energía a todo el país. Y por eso es que Punta Catalina es tan importante. Lo que significa Punta Catalina para el país. Significa es llevar energía a todos los hogares dominicanos 24 horas. Y bajar. Miren, Punta Catalina va a tener a un precio competitivo que permitirá al país no seguir endeudándose como se está endeudando. Porque el presidente decía ayer que solo por la entrada de Punta Catalina en el año tendremos una economía del gobierno de 441 millones de dólares. Es decir, eso es lo que significa Punta Catalina. La otra pregunta, Ole, que tú me decías... Sí, lo que le preguntaba es sobre la generación de empleo. Es decir, el Estado, el principal... Y entonces, la generación de empleo. Y independientemente, por ejemplo, el tema de que... Entendemos lo de educación, que tú nombra maestro. Pero no todos los... Más de 160.000 empleados nuevos que ha agregado el gobierno son para ese sector. No, no, no. Eso fue un error de un periódico ayer que tuvo que corregirlo. Y que estaba del domingo. Que sacó un digital muy rápidamente. Pero no... Que sacó que la nómina había subido en 150.000. En 150.000. Luego fue un error del MAP. Y la nómina no ha subido en ese monto del sector público. Es decir, le estoy hablando de los cinco años. Sí, pero ellos tuvieron que corregir ayer. Y ellos no tienen que corregir ayer. Y ellos no tienen que corregir ayer. Yo no lo he visto hoy. Pero es importante. El país ha crecido en sectores generadores de empleo. La construcción subcreció, el financiamiento a la construcción creció en cuatro años un 88%. ¿Qué quiere decir? Que la construcción ha crecido, y lo vimos en los números, de una cantidad impresionante. Si eso ha crecido, es porque hay más gente trabajando, pegando blog. La cantidad es decir, hay trabajo en construcción. En el sector, por ejemplo, de las MIPIMES, solo Banca Solidaria ha prestado más de 325.000 millones de pesos. Perdón. Más de 15.000 millones de pesos. A 325.000 usuarios, de los cuales más de 200.000 son mujeres. Y eso significa creación de empleo. En los datos que tenemos, porque eso se le da seguimiento, hay más de 62.000 empleos en cuatro años, creadas solamente por la MIPIMES. ¿Y eso incluye a los haitianos? Solo por la MIPIMES. Ah, en los bloques. Y esto fue corroborado por las Naciones Unidas, por el PNUD, cuando hizo un estudio y analizó que cuando crear un empleo en la economía, en sentido general, le cuesta 3 millones de pesos, y en la visita sorpresa, le crea solo 50.000 pesos. Y esos son empleos en el campo importantes. Pero hemos visto cómo ha crecido el turismo. O eso es un invento nuestro. Aquí el turismo ha crecido, oigan este dato tan importante. En los últimos 20 años, es decir, del 2000, del 93 al 2002, el turismo creció en un millón de visitantes. Del 93 al 2013, del 2003 al 2013, creció en otro millón y medio de visitantes. O sea, en 20 años, dos millones. En 20 años, tres millones. Pues en este cuatrenio, en este cuatrenio, del 2003 al 16, 13 al 16, ha crecido en un millón 400 mil, casi un millón 500, lo que le costó 10 años crecer. Este gobierno lo ha hecho. ¿Y qué se ha hecho si el ministro es el mismo, José Ramón? Bueno, un apoyo decidido, la ley que tiene que ver con los incentivos al sector, se renovaron, se construyeron todas las infraestructuras, se creó la ventanilla única. Y eso ha significado que el crecimiento del turismo... Los cruceros, los cruceros. No, ahí no están los cruceros. ¿No están los cruceros? No están los cruceros. Que han llegado solo por Puerto Plata más de 400 mil en todas las zonas. Ahí no están los cruceros. Ahí no están los cruceros. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y entonces vamos a hacer otra. Antes de la pausa, todo eso es empleo formal. Todo eso es empleo formal. Ahora también, como dice Oli, tiene razón, en educación, en salud, han subido los empleos. Esta es una buena oposición la que hace Oli. Cambio y fuera, venimos ahora. 9.33 minutos, continuamos con José Ramón Peralta. Entonces, continuamos, Eury, vamos ahora con preguntas más puntuales y respuestas más puntuales. Oli, ¿qué pregunta más puntuales? Hoy la quisieron ellos. No, 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 no. Fueron más genéricas. Fue más abierta. Más abierta. Más abierta. Más abierta. La mía tiene que ver con el caso específico de... La tuya va a ser muy difícil, la tuya. Una pregunta muy complicada para José Ramón. Él está preocupado, mira, está... Lo más esclarecedora que yo quiero que sea. Odebrecht. Es decir, lo que planteó el presidente sobre el caso de Odebrecht, algunos, sobre todo los críticos, dicen que él no fue preciso, que no llenó las inquietudes y que lo plantea hoy en la declaración que dan la gente del Movimiento Verde, que esa respuesta del presidente lo que demuestra es que él es parte de la corrupción de Odebrecht. ¿Qué respuesta te merece eso? Bueno, yo creo que el presidente fue contundente en el caso. Habló claro. Dijo que en su gobierno no hay vaca sagrada. Que él, sobre todo, que el procurador tiene toda la libertad de actuar. Que no importa quién caiga, quién caiga. Pidió al Congreso agilizar la ley, la aprobación de la ley de extensión de dominio. Pidió también una reformulación de la ley de lavado de activos. Es decir, yo pienso que el presidente habló claro. Y le dio toda la libertad a quien tiene que dársela, acá el procurador, que investigue hasta donde tenga que hacer, porque es así que actúa la justicia en nuestro país. Han querido pedir un fiscal independiente. Por eso no está en el ordenamiento jurídico nuestro. Entonces queremos para algo que es bueno. Dicen ellos que partiendo de la ONU, de los acuerdos suscritos por el gobierno, sí podrían. Pero no está dentro del negocio. Partiendo de una buena intención, que es investigar hasta las últimas consecuencias, como el presidente dice, quiere entonces que cambiemos, para sacar algo bueno, que violemos la constitución de la república. El presidente solo puede nombrar en este país al procurador general de la república. Pero el procurador puede nombrar abogados ayudantes. Y el presidente tiene la potestad con el procurador de nombrar dos ayudantes del procurador, porque los otros están por carrera y no se pueden cambiar. Es decir, entonces vamos a profundizar en ese tema y esperemos, y vamos a esperar con confiado de que se sometan a la justicia todos aquellos que son culpables. Y vamos a esperar, y él dijo que se van a sorprender, se van a sorprender, y fue reiterativo en esa afirmación. Entonces esperemos, aquí se ha hecho un acuerdo, los nombres lo tendremos privilegiado antes que otras naciones por el acuerdo que hayamos hecho, y yo creo que aquí en el país podrá ver ya, no con palabras, sino con hechos, lo que va a suceder. Y esperemos los próximos días, los próximos semanas o meses. Anibel K. El tema del reajuste salarial de la policía. Una demanda es difícil, una voz disidente en ese sentido. Pero el presidente habló de un modelo de anular especialismos y de fortalecer la fusión de rango, de ocupación. ¿Cómo finalmente se va a materializar esto? ¿No cree usted que podría ser muy discrecional? Y sobre el caso Odebrecht, hay un segmento de la población que dice, ok, Odebrecht, pero el tema de la posible sobrevaluación de Punta Catalina y de otras obras ejecutadas por esa firma, ¿qué valoración le merece quienes dicen que se investigue esa sobrevaluación? Bueno, de Punta Catalina hay una comisión que está investigando. Ayer anunciaron ellos que se ha contratado ya una empresa de peritos que va a ver el precio. Y entonces, bueno, si las cosas son, como dijo el presidente que le han dicho, que investiguen todo. Y si hay algo que lo lleven a la justicia, y él lo dijo ayer. Es decir que en eso no tenemos nada que esconder. Lo que salga hay una comisión que está libre de presentar. Lo que sí está claro es que la importancia de Punta Catalina para el país. Y nosotros hemos hecho todas las investigaciones y el precio, lo que se nos ha dicho y lo que tenemos acá, es que está por debajo del promedio. Y ya es una tranquilidad. Si hay otras cosas en el camino y la comisión lo investiga y aparece, que lo lleven a la justicia. Que lo lleven a la justicia. Tú me decías... El protocolo, el proceso, cómo se va a ejecutar el reajuste salarial a los policías, que no va a ser único, no va a ser universal para todos. No, se va a privilegiar el policía. Hay un aumento para todos, pero se va a privilegiar el policía. ¿De qué por ciento va a ser ese que es para todos? Y ese se aplicó. No, no soy yo que llevo esa... Sí, ese se aplicó ahora. Ese se aplicó. Ese fue el base. Bueno, yo no he cobrado todavía en febrero. Bueno, pero se aplica ahora. Comienzan a cobrar. Ya tienen que haber comenzado a cobrar ayer, hoy. Y lo van a cobrar lo que es el base, todo. Ok. Y entonces, el incentivo que se le va a dar... Aquí hay dos o tres que van a cobrar eso. Aquí en la cabina. Adelante, adelante. El aumento de los policías. Entonces lo veremos patrullando. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo es usted? Es a los que van a patrullar y a los que están jugándose la idea de... A los que están en área administrativa. Entonces, aquellos que están arriesgando su vida, que están en ese patrullaje, donde están enfrentando la delincuencia, esos tendrán un incentivo mayor. Ese es el que empieza a partir del mes de marzo. Pero en términos ya de los detalles, yo no lo conozco. Pero el presidente dijo que es con efecto de enero, y que en julio es que entra lo de la Fuerza Armada, pero que la policía es en enero. En el cimento. La policía es retroactiva en enero, y ya están cobrando. Se retrasaron por unos días, pero ya están, comenzaron a cobrar todos. Perfecto. Merton. José Ramón, voy a... Son tres preguntas en una, porque todas van con Punta Catalina. No, van englobadas. Sí, bueno, qué bueno que el presidente dijo que Punta Catalina no se va a parar, porque representa el 35, el 40% de la generación total y barata. Así es. Si nos acogemos al precio global de la construcción de Punta Catalina, licitada por una empresa internacional americana, eso significaría en qué tiempo entonces se va a pagar Punta Catalina si hay un ahorro, un ahorro en el subsidio a los generadores de 441 millones de dólares al año. Así es. Así es. A los precios actuales del petróleo. A los precios actuales del petróleo. A los precios actuales. Sí. Entonces, ¿en qué tiempo se pagará Punta Catalina? Bueno. Que todavía están diciendo que debe paralizarse. Yo no tengo el dato exactamente. Sí, es lo que tú dices. Sí, lo que no vamos a economizar. Exacto. Sí, lo que no vamos a economizar y lo que le significa al país no seguir endeudándose por el subsidio que tienen que hacer a la CDEE, por esa energía tan costosa y deficiente que sirven al país y que aún así, aparte de ser deficiente en la calidad, tampoco tiene para servirle a todo el país. Punta Catalina está el costo de varias que sacamos. en 2.700 el kilo. Cuando, si vemos la... Debe ser el mega, el mega. Son 2.7 millones el mega. El kilo, 2.700. Ok. Sí. Y vemos que está por debajo del costo promedio y por debajo de muchas a precios de 2013 que fue cuando se fue, pero si la sacamos en comparación con una planta similar, que es la Jaguar Energy de Guatemala, que se inició en el 2008 y que se terminó en el 2016 y que es del sector privado. Ocho años. Ocho años de construcción. Esa... ¿Cuánto costó? Esa cuando se licitó, el costo estaba, inició en 2.500. ¿Y ahora? O 2.500.000 el megawatt. Y ahora, y terminó en 3.167 el megawatt. La nuestra está en 2.700. No sé si habrá alguna medida, pero nunca llegará a los 3.000. Nunca llegaría, estaría muy por debajo. Pero además, la nuestra está supuesta a entrar en la mitad del tiempo. Pero ustedes saben qué pasó con esta empresa que es privada en Guatemala. Jaguar Energy. La Jaguar Energy. ¿Qué pasó con ella? Bueno, que cuando la fueron a encender, fueron los chinos que la hicieron. Ay, los carabelitas. No funcionó. Y las turbinas hubo que llevárselas y todavía no estaban. No eran general eléctricas. Sí. No podían. Así que la nuestra, que esperamos que por la calidad de los componentes de General Electric y de otras empresas norteamericanas de primer orden arranque como debe ser y enciendan bien. Bueno, con relación, yo hay algunas omisiones, quizás por el tiempo, yo no sé, pero creo que eran importantes. Por ejemplo, el tema, o Lilo Trattorito, el presidente no habló del endeudamiento, tampoco habló del tema migratorio. No lo mencionó nunca. Es un discurso como una de las variables más preocupantes de la inseguridad. Y el tema de violencia de género, tampoco lo... Yo pensé que iba a ser un componente importante, porque eso, las estadísticas, las encuestas están ahí. Esas tres omisiones, deuda, migración y violencia de género, por un lado. Y por otro lado, decía Pacheco cuando se terminó la locución, que ese discurso es de un presidente en campaña. O sea, el presidente lució como cuidando sectores que pudiera necesitar después, pasándole como la mano a sectores que nosotros todos sabemos que son los responsables del 80 o 90% de la corrupción privada en República Dominicana. Solamente se refirió de esos layos indirectamente a la mafia eléctrica. Después no mencionó a más nadie. Entonces, primero esas tres omisiones, deuda, migración y violencia de género. Y después el tema político-electoral. Bueno, la deuda yo creo que la he tratado ampliamente acá. Sí. En lo que tiene que ver con la parte migratoria es un tema importante. Creo que no es de rendición de cuenta, pero es un tema político importante, al igual que los que estaban planteados ahí. Pero no podíamos llenar eso de temas políticos. Había dos cosas fundamentales que estaba esperando el país y había que enfocarse en eso. Sí, quizás si lo ponemos, estuvieran diciendo aquí, metió ese tema, que no es de rendición de cuenta, para distraer la atención de lo que es el caso de Brecht y la impunidad. No, no, el presidente se fue a ese caso que estaba esperando el 100% del país. Estaba esperando su respuesta. Yo creo que, como tú bien dices, el tema de la violencia intrafamiliar, que ha sobrepasado los límites que uno quisiera, que estamos ahí, hay que tocarlo. Es un tema nacional que debemos sentarnos, no políticamente, sino todos los sectores a ver cómo los enfrentamos, cómo enfrentamos eso. No pensé que lo iba a presentar como un componente de la política de seguridad ciudadana que él presentó. Es que podría haberse. Tú lo sabes que ese tema divide un país, te va a llevar a los problemas y va a desenfocar de un tema tan importante como es estos factores que tienen que ver con mejora a favor de la transparencia y de lucha contra la corrupción y contra la impunidad. El país tiene un momento, como decía el estelar ahora, tiene un momento estelar para nosotros mejorar aquí. Este tema ha surgido y nosotros, y yo creo que debemos aprovecharlo, porque esto no es un tema solo de gobierno. Y aquí es sorprendente cómo quienes en un momento, un sentimiento como este, lo canalizaron solo en contra del gobierno, cuando deberíamos estar luchando todos para mejorar en sentido general. Porque aquí también tenemos que ver cómo seguimos mejorando la justicia. Porque podrán implementarse tremendos y extraordinarios expedientes. Pero si se quedan en la justicia, logramos algo. Bueno, salió bien Danilo, porque dio un bonito discurso, muy bueno, muy contundente, muy fuerte. Y el procurador llevó esto. Pero nada, esto termina en la justicia y la justicia es otro poder del Estado. Otro poder del Estado. Y aquí tenemos con nosotros que entender eso, cómo funciona. Y en lo que tiene que ver con la violencia ajena, el Ministerio de la Mujer ha estado trabajando muy fuertemente en las casas de acogida. Se han construido en diferentes zonas. Y la ministra Janet Camilo está muy atenta a esto. Quiere construir más, está con el tema. Y yo preferiría que ustedes la invitaran a ella para que pudiera ampliar un poco más en ese caso. Lo que decía de la campaña, de que parecía un, decía Pacheco, ¿no? Sí, Pacheco decía que era un presidente. Farta de argumentos para atacar, para presentar discursos. ¿Cómo va a ser? Ahí lo que se habló el presidente de todas sus realizaciones. ¿Qué acto de campaña hizo? ¿Qué acto de campaña hizo? ¿A qué se refirió de futuro? Si fue al futuro inmediato de todo lo que hizo y de lo que va a hacer, ¿a qué acto? O sea que Danilo no se va a presentar a la religión. Cuando no hay argumento, no, no se va a presentar. Cuando no hay argumento, cuando no hay argumento, se saca de todo. Se saca de todas las cosas. Y aquí en el país lo importante es que cada vez tengamos una mejor oposición. Que sea crítica, porque eso es lo que corresponde ser, pero que sea crítica con la verdad. Porque si son críticas con la verdad, nos ayuda al gobierno a mejorar. Y si el gobierno mejora, mejora el país. Y no es muy rápido para decir que Danilo no se va a presentar. La oposición tiene un papel siempre que jugar. No es muy rápido para decir que... ¿En qué le importa al país que le digan que Danilo ganó un Oscar, que Danilo es el otro? ¿Qué quiere? O sea, no es muy rápido para decir que Danilo no se va a presentar. No es muy rápido. Es que la constitución lo prohíbe. Bueno, pero la cambiaron en 10 días. No, 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 no. Bueno, ahora lo que se va a decir que... Ya finalmente, yo quisiera decir que... Hasta que se conviene Danilo Medina. Y además hay un transitorio en que dice que no puede ser. ¿A qué se refiere? No, eso lo sabemos. ¿A qué se refiere Danilo? El presidente Danilo Medina dice que él es el principal... Abanderado. Abanderado a la lucha contra la impunidad. Y que levantó su bandera verde. Pero ¿qué quiere decir? Que no le tiene miedo ni a los enemigos pequeños ni a los grandes. Porque no importa lo que surja, él no le tiene miedo. Pero dijo que respeta a los indignados. ¿No lo dijo? Sí, sí, sí. Dijo, yo respeto a los que critican. Porque los países que no critican son mediocres. ¿Lo dijo ahí? Sí. Tú me decías... Que él dice que no le tiene miedo. A los indignados pequeños ni a los grandes. Y decía porque era el principal abanderado. ¿Sabes por qué el principal abanderado? El que más ha hecho. Por todas las medidas que ha hecho desde que inició su gobierno. Así es. En transparencia nadie ha hecho más que Danilo Medina en este gobierno. Nadie ha hecho más en cuatro años de Danilo Medina. Danilo Medina quitó las tarjetas. Danilo Medina entregó por sorteo más de 100 mil millones de pesos a ingenieros sin importar el color, el credo político, religioso, de lo que fuera. Sorteos. Los sorteos. Quitó los permisos de importación a discreción y son subastados en la bolsa agroempresarial una intuición privada. Danilo las compras centralizadas del PROMESE lo pasó de los hospitales, lo pasó al PROMESE que nadie, nunca, nunca nadie, no importa quién esté en la oposición, ha criticado de la manera transparente con que se ha hecho eso. Porque Danilo creó la cuenta única del Tesoro con más de 100 mil millones que han pasado, más de 130 mil millones que han pasado por todos los canales y los controles internos. Porque se han cerrado 2.400 cuentas. Por eso nadie ha hecho todo. ¿Podemos esperar algunos decretos, algunos cambios, disculpa Julio, algunos decretos, algunos cambios, ascensos, retiros, descensos en esta semana? Veremos. Eso es que sí, eso es que sí. Gracias. Pero no maten el discurso como en Agosto, eh. No maten el discurso como en Agosto. No, 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 no. No es cerca. No es en Agosto pasaron. La semana que viene deja que el discurso camine. Don Ramón, díselo a Danilo. Muchas gracias. En Agosto mataron el discurso. Cuando quieran hacer marcha vienen los decretos. Con parecencias tan interesantes. Además faltan los decretos. Cambio y fuera. La ley.